Envejo a tus tantas, envejo a la puñita, envejo a mi bonito y ahora lo perdí Envejo al mundo así, pío, 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 pío A gozar con la familia chica Dame tu pollito, dame tu pollito, dame tu pollito, dame tu pollito Aunque sea mi pico, aunque sea mi pico, el pollito es bueno, el pollito es rico Ahora traigo un bailecito que sé que te va a gustar Ahora traigo un bailecito que sé que te va a gustar Se llama el baile de otro mundo, vamos a bailar Se llama el baile de otro mundo y mira cómo se baila El pollito, el pollito en una gita, el pollito en dos alitas, el pollito en una patita El pollito con dos palitas, el pollito con la colita El pollito con el piquito y ahora lo perdí Pío, 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 pío ¡Morale! ¿Y saben por qué el gallo puso el camino? ¿Por qué? Porque la gallina le decía ¡Upa! 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 ¿Y ustedes saben que eres el gallo más guapo? ¡Cuál! ¡Polló! Y tiene un sobrito pollito que dice... ¡Miradio! 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 ¡Miradio!